Le pregunté al míster de dónde había salido ese centrocampista y él me dijo, esa, esa centrocampista. ¿Cómo puede ser que no haya equipos de primera división con mujeres en su plantilla? Para muchos fue una locura, pero yo lo celebré por lo que representaba. Me dijo que necesitaba un jugador que pensara más rápido que los demás. Y que según él no había ningún jugador que pensara más rápido que yo.